No era obligación de él seguir siendo, como les puedo decir, seguir siendo amigable, seguir siendo... Sí, pues compartir con la comunidad. Sus valores se le pudieron haber olvidado, pero la verdad es que tuvimos un comandante que toda la vida fue así. Él creció, luchó y como lo dice en su canción que escribió cuando estuvo preso, su venganza personal iba a ser enseñarle a los niños, tener una educación gratuita. Y precisamente esa canción nos demuestra el compromiso que debemos de tener nosotros ahora. Su venganza personal era esa, que no haya niños en las calles, que todos estudiemos, que tengamos educación gratuita. Y es por eso que ese compromiso, esa canción, representa cada letra un compromiso para la juventud nicaragüense, para el papel que cada día nosotros destacamos dentro de nuestro distrito, dentro de nuestro municipio, de nuestro departamento. El trabajo que vos haces como juventud, acercándote al pueblo cada día, llevando esa palabra y esos proyectos que son de utilidad y de beneficio para cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, hoy la juventud saninista sigue manteniéndose el legado y sigue también aportando al desarrollo de nuestra patria. Con esos mismos principios que caracterizaron al comandante Tomás, la lealtad y sobre todo la generosidad y el amor hacia los pobres. Los jóvenes, no se me olvide nunca en toda la vida, los jóvenes tienen que aprender a cumplir sus responsabilidades. Si ustedes los jóvenes, dice el comandante en ese momento, no cumplen con todas sus responsabilidades y con todas las cosas con las que se han comprometido, ustedes no pueden ser ni siquiera padres de familia, ni siquiera dirigentes del frente sanita, no pueden ser nada.